¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Justus la mano! ¡Gracias! 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 Bueno, un punto cerrado, a ver el instrumento, pasa, pasa. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te acuerdas si en dos o tres en dos? Si te digo te miento. Perdón, Abol. ¡Gracias! 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 ¡Que se acuerda! ¡No! ¡Gracias! ¡Te quedas malo, eh! ¡Nos mirados, dale abajo! La vuelta, vamos. 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 Vamos. La vuelta, 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 vamos. La vuelta. ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Cambio juez! ¡Fran! 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 ¡Gracias! 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 ¡ tensions! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.